Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hay una palabra desconcertante que Jesús dijo en la cena de Betania. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, siempre va a haber pobres. Claro, porque los hombres siempre, mientras dure este mundo, seremos injustos. No es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. Pero esos pobres son nuestra salvación. Yo cuando estaba estudiando en el seminario, decía, para que tú te salves te hace falta un pobre. Pues tú tienes que amar como Dios ama, entonces necesitas al pobre. Acude al pobre, tiéndele la mano, sírvele, ve a Cáritas, trata de ayudar con la iglesia a los pobres. O personalmente tú. No solamente la pobreza, la madre Teresa de Calcuta decía, no solamente la gente necesita pan y ropa, también necesita un cariño, una palabra, una cercanía. Hay tantos ancianos solos, tantas casas de ancianos en los que pasan los años y no hay quien venga a hacerles un cariño, a darles una sonrisa, a pedirles la bendición a los viejitos. Entonces el Señor te dice, siempre tendrás un pobre cerca. Y Él va a ser tu juez. Cuando te mueras, ese pobre que Dios puso en tu camino, Cristo no va a estar sentado en la sede. Va a estar sentado Él. Y como tú hayas hecho con Él, así será contigo tu eternidad. Así que aprovecha la presencia de los pobres para amarlos. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, porque los pobres son un don de Dios que te capacita para amar a ti. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bonito lo ha Jesús, qué cosas tan bellas tiene, ¿verdad? Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.